Bueno, tenemos el evento de nuestra tradicional ya posada navideña, que es una posada totalmente cristiana, donde nos congregamos a festejar nuestras tradiciones, sobre todo como iglesia católica, que no se pierda lo que es la auténtica posada. Se reza el rosario, se pide posada, andamos en peregrinación y además de eso, pues es una rica cena en la cual consiste en dos tiempos. Queremos que esto ya se haga tradicional, que no perdamos esta tradición tan hermosa, ya que como cristianos católicos, pues debemos de continuar con nuestras tradiciones. El 18 de diciembre a partir de las 7.30 pm, ahí nos congregamos en el Centro de Convenciones, en la Esplanada. El boleto de adultos, 500 pesos, y niños, 250 pesos. Aquí pueden venir a Cáritas o al 990-0420, también en la parroquia de San Carlos Borromeo, tenemos los boletos ya disponibles. Cáritas o al 990-0420, tenemos los boletos ya disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!